Estoy con la falsedad del tu vivir Donde existe la hipropresía Arverte a ti Donde contemplo solo la luz del tu vivir Y me quedé sin luz Con la hipocresía me quedé sin luz Y 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 me quedé sin luz Con la hipocresía 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 me quedé sin luz Me quedé sin luz La hipocresía me quedé sin luz Donde contemplo solo la hipocresía me quedé sin luz Y me quedé sin luz Enquanto la hipocresía me quedé sin luz